El Instituto de Desarrollo Rural procederá de inmediato al trámite del expediente ante la Notaría del Estado para traspasar los terrenos de la CA costarricense Seguro Social para la construcción del Centro de Atención Integral en Salud en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta tarde, el alcalde de ese cantón, José Rojas, el presidente del INDER, Jari Regidor, la Junta de Salud y la directora de la clínica tuvieron una reunión para llegar a acuerdos sobre el terreno para esta importante obra de salud entre el antes mencionado. Según indicó la directora de la clínica, Ania Uando, ella recibió el 30 de mayo un documento de la jefatura de la CA costarricense Seguro Social, en donde le solicitaban proceder a solicitar al INDER el expediente de traspaso para ellos recibir los terrenos, a lo cual el INDER se sorprende porque inicialmente era la caja la que se oponía a aceptar los terrenos en medio del litigio legal. Otro de los acuerdos es que el INDER se comprometió reunirse en este mes de junio con la gerencia de la empresa Piñera que tiene actualmente los terrenos arrendados. Esa reunión se da luego de las incertidumbres de la población bonaerense, ya que un conflicto legal del terreno tiene en espera la construcción del centro, que tendría una inversión de 14 millones de dólares, que están ya dentro del portafolio de inversión de la CA costarricense Seguro Social.